Y arranco por el hecho fenomenal del sábado-domingo, del sábado no cumplido, domingo que es clásico. Primero, ¿cómo logras la decisión del ministro Campo de mandar a requisar en el vestuario las pertenencias? Yo creo que fue mal interpretado eso. Hubo un acta que se firmó por los dos clubes, creo que también la bala de la Comebol, que dice que el vestuario no había que poner ornamentación, decoración, y eso fue lo que se fue a ver. Ahora, también digo, si alguno lo tomó a mal, si alguno se sintió sensibilizado con eso, lo único que pido disculpas, porque no queremos sensibilizar a nadie, pero parte del acta que se firmó fue que se vea que ninguno ponga ornamentación, los colores, imágenes del otro club. Eso fue lo único que se fue a buscar. No es mucho la policía, la imagen te lo dice un no futbolero, en la llegada, buscando, algunos decían que están buscando dispositivos para que Gallardo no se pueda publicar. No, en el acta que se firmó entre los clubes respecto a cómo iba a ser la seguridad, se previó que los vestuarios no se decoracen, esa es la mejor palabra, de un club y del otro. Eso fue lo único que se buscó, no se molestó a nadie. Obviamente, si vos mirás la imagen sacada de contexto de la policía entrando, nos parece rara, si querés. Pero no es la idea, estaba firmado en el acta. Sabés, a vos no se te acaba, porque sos hincha fanático de fútbol, o Campos de Boca, o Campos Trabajo con Angelisi. Campos de River. ¿Es River? Sí, o Campos de River, olvidate, no digas que de Boca se te mata. No, no, de River, River, no, de River, River, Campos de River, totalmente.